Ciudad de México, febrero de 24, el Universal, el candidato independiente a la candidatura presidencial, Armando Ríos Piter, criticó a Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por desacreditar en un tuit a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral. El Senador del Poder Judicial de la Federación, TPJF, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, escribió la tarde de este sábado, el INE y el Trife no inspiran confianza. Por eso, nos estamos preparando al 100 para la defensa del voto. Después de esta elección habrá, es nuestro compromiso, una auténtica democracia y ya no habrá fraude electoral en ninguna de sus modalidades, ante lo cual, el senador con licencia sostuvo, nuevamente arroba López Obrador barra baja desconoce a las instituciones preocupante que sólo cuando las ve útiles a sus fines es que las considera dignas de respeto. En esta nota, AMLO Ríos Piter Instituciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!